La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Llegamos hoy ya al 33º Domingo del Tiempo Ordinario, ya casi cerrando el año litúrgico. Por eso las lecturas nos orientan hacia la escatología, el futuro de la historia, que las primeras generaciones cristianas consideraban muy cercano, poniendo nuestra mirada en el fin de los tiempos y con nuestra esperanza puesta en la misericordia de Dios. Comencemos la Santa Eucaristía y de pie recibimos al presbítero Jormán Carrillo, quien preside la Santa Eucaristía. Los que caminan por la vida, Señor, Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Centrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con el Espíritu Santo. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a la celebración de nuestra Santa Eucaristía Dominical, Domingo 33 del Tiempo Ordinario. Oramos por las siguientes intenciones, por los que vienen a orar a la Casa de Oración, María, Madre de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, en todo el mundo, por la protección de nuestra radionatividad. Encomendamos al Señor la salud de nuestros hermanos, Rodolfo Alirio Pernía, Luz Denisa Méndez, Cleivis Coromoto Pernía. En acción de gracias a Dios, por favor, concedido a Olga Rodríguez. Y encomendamos al Señor el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Presbítero Stephen Harney, Presbítero Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Rómulo Villamizar, Leticia Fuentes, María Otilia Pernía de Pérez, José Isaías Sánchez Zambrano, Eladio Rodríguez, María Celestina Fernando Colmenares, Esther Fasolari, Pablo Alcántara Herrera, Rodolfo Villamizar, en el noveno día de su partida, todas las benditas almas del purgatorio. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Oramos por las intenciones del Papa Francisco para este mes, por las madres que han perdido a sus hijos, por las intenciones de Monseñor Mario del Valle Moronta y de la diócesis de San Cristóbal, así como por cada uno de ustedes que nos escuchan en sus hogares. Queremos celebrar esta santa Eucaristía con un corazón puro, digno del sacramento que celebramos. Por ello, reconozcamos con sencillez que todos somos pecadores, necesitados de la gracia divina. Acudimos a Dios pidiendo perdón, cantando. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos perdonas, Señor de piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo te piedad. Tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor de piedad. Y Dios, todopoderoso y eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gozosos por estar reconciliados con Dios, glorificamos juntos a nuestro Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor de piedad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Con tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Oramos. 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 Concédenos, Señor, tu ayuda, para que, entregados fielmente a tu servicio, podamos llevar a cumplimiento tu voluntad, y encontrar la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, por favor, escuchemos con el corazón la palabra de Dios. Las lecturas para hoy nos hablan del fin de los tiempos. El pasaje de Daniel expresa la esperanza de que el mal no tiene la última palabra. Esta misma certeza que ofrece el Evangelio de Cristo, desde la voz de San Marcos, centrada al misterio pascual de Cristo. Porque, como dice la Carta a los Hebreos, Él ya ha vencido. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces, se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo, despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni me dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la Antigua Alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados, y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda, sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios Y te aplabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 Mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes! Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, las estrellas caerán del cielo, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad, y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos, desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, que está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momentito, por favor. Pues bien, mis amados, penúltimo domingo del ciclo litúrgico, del calendario litúrgico. Y la liturgia de la Palabra nos viene a decir algo importante. Que llegó el fin. Llegó el final del calendario. Se acaba un año. Y precisamente en el marco de esta despedida del año litúrgico y de la proximidad del cierre del año civil, la liturgia tiene un matiz distinto hoy, ¿verdad? Un matiz apocalíptico. Pero oído, por apocalipsis no debemos entender nunca temor, miedo, desesperanza. Todo lo contrario. Es un mensaje hermoso que nos invita a la serenidad y a la confianza. Libro de Daniel. Uno de los grandes libros apocalípticos de la Sagrada Escritura. Apocalipsis significa revelación. ¿Cómo distinguir un libro de la Biblia si es apocalíptico? Por el lenguaje. El lenguaje está repleto de simbologías. Una cosmovisión bastante, bastante bien graficada. Nos habla de la luna, del sol, de las estrellas. Nos habla de criaturas un poco fantásticas. Todos estos elementos configurados dentro de un lenguaje muy pictórico, muy figurado, para transmitirnos un mensaje profundo y espiritual. Así que no hay que tener miedo. Solo hay que saber interpretar el lenguaje. Otro libro escrito en este lenguaje apocalíptico, ¿cuál es? ¿Ustedes lo conocen? El Apocalipsis. Un lenguaje simbólico que lejos de llamarnos a temer la fatalidad, nos invita sobre todo a la esperanza. Bien lo escuchamos en la munición. El libro de Daniel, con este lenguaje apocalíptico, nos dice, sí, en el mundo van a suceder muchas cosas, como de hecho suceden en el devenir de la historia. Pero en medio de todas estas circunstancias difíciles, algunas crisis climáticas, algunas crisis políticas, algunas crisis personales, en medio de un mundo que parece tambalearse e incluso en ocasiones da la impresión de que se va a destruir, en medio de todo está Dios. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos alienta? ¿Qué nos protege? ¿Y qué nos acompaña? Lo mismo hace Jesús en el Evangelio. Nos habla del final. Pero es que hay muchos finales en la vida. Y debemos estar preparados para asumir los finales en la vida. Una de las cosas que más hacen sufrir al ser humano es el excesivo apego a las cosas, a la historia y a las personas. Y no dejamos que la vida fluya. Pero en esta vida, todo pasa. Y como cantaba hermosamente Mercedes Sosa, cambia. Todo cambia. Y debemos asumir esto con mucha naturalidad. Por ejemplo, en las familias. Gracias por leer tan bonito. Leyeron precioso. Todo cambia. Cuando los niños están pequeñitos, se pueden controlar más fácilmente, ¿verdad? Y no sé ahora, pero en mi tiempo bastaba una pelada de ojo de la mamá o del papá y era como un rayo paralizante. Uno con un ojo torcido sabía que tenía que quedarse sentadito, quietecito, porque si no en la casa, arreglábamos cuenta. Pero llega un momento en que el niño ya no hace caso a la torcedura de ojo y el papá y la mamá puede quedarse visco que ya ese muchacho creció y ya él va a tomar sus propias decisiones. Nos gusten o no. Y hay que estar preparado para asumir eso con naturalidad. Guiarlos, orientarlos, pero no podemos pretender que nuestros niños sigan siendo siempre niños. Si nos aferramos a esta idea, le hacemos un daño al niño, truncamos su desarrollo y nos hacemos un daño nosotros mismos porque nos damos golpes contra la pared. No podemos evitar lo inevitable. Los niños van a crecer, se van a ser adultos, van a tomar sus propias decisiones y se van a ir de casa y harán su vida. El que quiera tener al niño en la casa todo el tiempo le está haciendo un daño. Hoy el día eso está de moda, ¿no? Ay, tengo un bebé de 42 años en la casa, yo lo mantengo. No, 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 no. Echó a perder una vida. Hay que dejar que la vida fluya, continúe y que las cosas pasen. Pasa la infancia, pasa la adolescencia, pasa la juventud, pasan también los años fuertes y si no los asumimos, nos hacemos daño. Pongamos el ejemplo de nosotros, los que ya estamos en mediana edad. Si no asumimos dignamente que el tiempo ya ha pasado, nos podemos lastimar. Nosotros, los que ya estamos en los 40 hacia arriba, no podemos ir a jugar fútbol con los de 20. Podemos hacernos daño. Y si nos obstinamos en esa idea, lo más probable es que salgamos lesionados. Ya estamos en la edad de sentarnos en las barras y ver hablar y ver jugar a otros y gritarles. Pero ya no podemos hacerlo. Y quien no lo hace, quien no asume que su juventud ya pasó, se va a hacer daño. Está de moda una película. Yo tengo mucho tiempo que no voy al cine. Está en cartelera, se llama La Sustancia, con Damien Moore. y es la historia de una mujer que no asume que su juventud ya pasó, que le salieron canas, que tiene arrugas y se somete a un montón de tratamientos cosméticos para retener su juventud y aparentar que está en sus 20 años. No les digo más porque si no, les echo a perder la película. En todo caso, se lo resumo, el experimento sale muy mal. Y la paradoja de la película es que mientras intenta retener el tiempo, más se agudiza y se hace daño. Más se agudiza el paso del tiempo. La vida pasa. Asumámoslo con paz. Las personas pasan. Hay personas que pasan por nuestra vida y nos hacen mucho bien, pero en algún momento tenemos que aprender a soltarlos. Algunos migran, otros mueren y si no los soltamos a tiempo, nos hacemos muchísimo, pero muchísimo daño. Una feligres muy querida he ido a visitarla, estamos de misión parroquial o terminamos la misión parroquial y le preguntaba fulanita su arbolito y su pesebre ya lo desempolvó, ya lo va a hacer y me decía no padre, desde que mis nietos y mis hijos se fueron del país yo no volví a decorar Navidad. Se hace daño fulanita, tiene que asumir que los hijos vuelan y dejan el nido y que la vida sigue y que las personas pasan y ella tiene que disfrutar su Navidad aunque sea con los vecinos y si no que invite al párroco a comer ayaca, ¿verdad? Muy bien, yo le canto nanas al niño del pesebre si me dan una yaca. Hay que asumir que todo pasa. a los que están muy angustiados por el futuro Jesús los detiene de manera muy franca fíjense parece que dentro de la comunidad hay algunos que viven muy preocupados por las cosmovisiones esos profetas de fatalidades esos vendedores de humo que andan anunciando el fin del mundo nosotros hemos sido testigos e incluso víctimas de ello recuerdan el año 2000 todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar y algunos pobrecitos entre temerosos e inocentes incluso se quitaron la vida y como no se acabó en el 2000 después dijeron que se iba a acabar en el 2012 con la profecía maya y no se acabó y mis pobres hermanos testigos de Jehová yo los veo muy frustrados porque llevan un siglo anunciando el fin del mundo y nada parece que en tiempos de Jesús también había gente obsesionada con eso y Jesús para quitárselos de encima les dice ni yo lo sé no pregunten más que ganamos con eso que ganamos con saber con detalle qué va a pasar mañana vivimos ansiosos y preocupados y nos olvidamos de vivir el presente con alegría póngale el corazón al presente como esté como esté no pretenda que la mata de aguacate le dé mangos la mata de aguacate le dará si usted se para delante de la mata de aguacate deseando comer mangos va a quedarse frustrado si lo que tenemos es aguacate guacamole y tranquilos y vivamos el presente eso sí confiando en Dios y con la serenidad de que todo pasa nosotros también vamos a pasar y muchas cosas van a pasar otro me decía padre pero si ha visto lo que está pasando en el mundo se inundó Valencia lamentablemente muchas víctimas a causa de la dana en España cayó nieve en el Sahara este año hubo unos incendios forestales y una sequía terrible en Ecuador y me decía padre ve se va a acabar el mundo no eso siempre ha ocurrido y vendrán otras cosas porque todo pasa ya la tormenta pasó ya la sequía pasó las enfermedades que nos aquejen van a pasar o le consiguen cura o nos consiguen un cura para la unción pero de que pasan pasan no vivamos angustiados por el futuro genera ansiedad no vivamos nostálgicos por el pasado ay es que ahora todo cambió nos genera tristeza hoy pues vivamos el presente un pasito a la vez eso sí con la mirada y el corazón puestos en el Señor porque este es el mensaje central de la liturgia de hoy van a pasar muchas cosas otras han pasado otras pasarán pero pase lo que tenga que pasar en palabras de Santa Teresa Dios no se muda Dios permanece y si Dios está con nosotros quedémonos tranquilos me preguntaba otro más padre usted que cree que va a pasar en enero lo mismo que pasa en febrero y lo mismo que pasa en marzo y en abril y en mayo y en junio y en julio que va a pasar que Dios nos va a estar esperando en enero y en marzo y en abril y en mayo y que Dios seguirá con nosotros pase lo que pase y si Dios sigue con nosotros pues estamos serenos tranquilos y confiados que así sea amén nos ponemos de pie por favor vamos a orar profesando nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén decimos juntos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro señor amén y ahora mis amados oremos oremos los cristianos no ceden ante el temor de un fin catastrófico del mundo sino que esperan con confianza el día en que Cristo regrese a cumplir sus promesas por ello decimos juntos danos oh Padre la fuerza de tu espíritu por los pastores de la iglesia para que inspirados por la palabra de Dios sepan interpretar los signos de los tiempos y así ser guías fieles del pueblo cristiano roguemos al señor danos oh Padre la fuerza de tu espíritu para que quienes se tienen la responsabilidad del gobierno de los pueblos encuentren los medios para responder a las nuevas formas de pobreza sin indiferencia ni egoísmo y crezca entre todos la solidaridad y la fraternidad roguemos al señor danos oh Padre la fuerza de tu espíritu para que los que sufren y especialmente los pobres encuentren en la iglesia y en la sociedad una respuesta adecuada a su situación sin discriminación alguna integrándolos y acogiéndolos restaurando su dignidad tantas veces pisoteada roguemos al señor danos oh Padre la fuerza de tu espíritu por los enfermos terminales para que sepan confiarse en Jesús bondad del Padre y en él encuentren esperanza consuelo y paz roguemos al señor danos oh Padre la fuerza de tu espíritu por las personas de clausura para que sean siempre fieles a su vocación y encuentren en nosotros apoyo y agradecimiento por su vida entregada a la contemplación de la palabra de Dios roguemos al señor danos oh Padre la fuerza de tu espíritu para que en medio de las circunstancias complejas que viven tantos de nuestros hermanos seamos un faro de luz que les ayude a mirar los signos de los tiempos y caminar juntos reconociendo su presencia en nuestra realidad roguemos al señor danos oh Padre la fuerza de tu espíritu concédenos Padre estas ofrendas estas súplicas que te dedicamos míranos con misericordia y danos los dones de tu gracia para vivir entregados a tu servicio por Jesucristo nuestro señor nos podemos sentar por favor presentamos al señor nuestras ofrendas recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor es algo que nos cuesta el fruto del sudor es el sustento diario recibe lo señor es algo que nos cuesta el fruto del sudor es el sustento diario recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor recibe el don del vino y el pan recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe Recibelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan. Recibelo, Señor. Oremos, mis amados hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya, emprenda, la vida futura. Pues, al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bien, debemos estar en el cielo y la tierra. En su gloria, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh sanas, oh sanas, oh sanas, oh sanas, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sanas, oh sanas, oh sanas, oh sanas, oh sanas. En el cielo, oh sanas, oh sanas, oh sanas, oh sanas, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Mis amados hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu muerte de Dios, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida en Radio Natividad en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Mario del Valle Moronta, su auxiliar, Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera particular de quienes te hemos encomendado en esta santa Eucaristía, de tu Hijo Rodolfo Villamizar al final de su novenario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José Sucasto y Fiel Esposo, los apóstoles, Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de esperanza, porque somos hijos de Dios, Dios, pidámosle una fe robusta, que nos conserve la serenidad y la confianza, a pesar de las tribulaciones por las cuales pasamos en este mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gracia y tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia, convocada por tu amor al caer el día. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Compartamos como hermanos el don cristiano de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis amados hermanos, Él es Jesucristo, El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Quien no se muda, quien permanece, A pesar de todo lo que tenga que pasar. Dichosos ustedes, Convidados a participar en esta Eucaristía con el Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Consolido Evanine doors. Eucaristía, Jesús pervo encarnado de María, El panquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, Tu presencia aún en comunión. Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión En el desierto eres semana El vino nuevo del día encana Tú eres alimento para el mundo hambriento de paz Señor de la historia, futuro de gloria Poder en la misión Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión Esto es mi cuerpo, tomar y comer Esta es mi sangre, tomar y beber Ya no es pan y vino, eres tu divino hermano La escena al calvario, la muerte en sudario Tu gran resurrección Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión Tu presencia une en comunión Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión En el desierto eres el maná El vino nuevo del día encarnado Tú eres el alimento para el mundo hambriento de paz Señor de la historia, futuro de gloria Poderes la misión, poderes la misión Eucaristía, Jesús verbo encarnado de María Jesús verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión Tu presencia une en comunión Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión Tu presencia une en comunión Eucaristía es un verbo encarnado de María Paquete del amor de María Paquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor Tu presencia une en comunión Tu presencia une en comunión Tu presencia une en comunión Y mientras procedo a la purificación, nuestro hermano Josmer Gil, de la pastoral familiar, tiene un aviso, mejor dicho, una invitación importantísima que darnos. Lo escuchamos, por favor. En este momento de la acción de gracias, donde pues Jesús se ha hecho presente para, con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad, llegar a nuestro corazón. Pues en nombre de la pastoral familiar diosesana, pues quiero hacer una invitación. El próximo sábado, 23 de noviembre, vamos a tener una actividad en el marco del abrazo en familia. El abrazo en familia ya llevamos 34 años realizándolo. Y este año, por disposición de la Conferencia Episcopal Venezolana, se ha pedido precisamente realizar esta actividad, una caminata en familia. Hemos sido testigos en meses anteriores de un ataque directo a la familia, cuando se nos ha querido implantar otra ideología de género. Y cuando hemos visto, incluso en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cómo se atacó a la última cena y se quiso desfigurar la imagen de Jesús. Y por supuesto, la imagen de la familia. Por eso la conferencia y el Secretariado de Pastoral Familiar ha pedido que en las diferentes diócesis se pueda hacer una actividad en la cual la familia salga a la calle, en la cual la familia dé testimonio de fe. Por eso este próximo 23, a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a congregar en la Iglesia de El Ángel, allí en Barrio Obrero. Allí vamos a congregar un número de colegios de la VED, católicos, los cuales van a compartir con nosotros esta actividad. Y por eso quiero invitarles, ya le decía al padre Jorman, al padre Juan Carlos Yepes, pues sabemos de su situación personal y familiar, pero la invitación para hacerla llegar a través de Radio Natividad y llegar a tantas familias para que nos acompañen este próximo 23. A partir de las 8 estaremos congregándonos y partiremos, allí cruzaremos por la Bomba de Texaco y bajaremos por toda la calle 11 hasta llegar a la Iglesia del Santuario, donde el padre Jorman es el párroco y allí vamos a finalizar con una eucaristía. Pero ¿qué vamos a hacer a lo largo del recorrido? Vamos a meditar el rezo del Santo Rosario. Vamos a caminar con la Santísima Virgen también. Como un testimonio de amor y de fe a la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso extiendo mi palabra de invitación a todos ustedes, a quienes están aquí hoy en Radio Natividad, aquí en la Casa de Oración y a quienes nos escuchan a través de la radio. Y a quienes no puedan asistir desde ya su oración por la realización de este evento, que no es otra cosa sino una manifestación de fe y un salir en defensa de la familia y en salir en defensa de nuestra Iglesia Católica. Están, pues, cordialmente invitados. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Josmer, por esta maravillosa invitación. Próximo sábado, desde las nueve de la mañana. Los esperamos a todos. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la bendición del Señor y el auxilio celestial de nuestra Madrecita María, podemos ir en paz. Que tengan una muy feliz y bendita semana. Amén. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amas Jesús. María, ven, María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús. Enséñame a amarle como le amas Jesús. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en...